Las actividades que están llevando a cabo estos dos alumnos están enmarcadas dentro de la colaboración entre Loro Parque y el grupo de investigación Ecomar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y lo que pretenden es analizar y conocer más sobre el metabolismo de las medusas. No se tiene demasiada información sobre sus tasas respiratorias y la forma en la que se comportan en el ecosistema, por lo tanto, toda esta información será muy útil a la hora de modelizar la forma en la que las medusas se comportan en el ecosistema y de poder incluso en el futuro llegar a entender mejor por qué se producen grandes proliferaciones de medusas o cómo interactúan con el resto de los ánimos del ecosistema. Para nosotros el tener diferentes especies y que cada especie la consigamos cerrar como ciclo biológico nos da la oportunidad de tener un poco mejor conocimiento sobre la biología de esa especie y tener más recursos que poder colaborar con cualquier tipo de investigación externa. Nuestros vínculos con la comunidad científica en este caso parten de la base de que los zoológicos modernos tienen que colaborar con la ciencia para obtener la mayor cantidad de información posible de los animales que están bajo nuestro cuidado. En el futuro vamos a poder, en colaboración con la universidad, desarrollar programas que les permitan investigar sobre sustancias que tengan especial interés biológico, por ejemplo como medicinas, que se pueden encontrar en las medusas. ¡Gracias!